El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, rindió homenaje al suboficial Basilio Ramón Brizuela, quien perdió la vida en un operativo en Amambay, y a su vez, el homenaje abarcó a toda la Policía Nacional. El mandatario indicó que el suboficial perdió la vida en la lucha contra el crimen organizado y realzó el trabajo de las fuerzas públicas, pese a que existen personas que buscan humillarlas, haciendo alusión al episodio protagonizado por Paraguayo Cubas días atrás. El uniformado Ramón Brizuela murió en una balacera tras el allanamiento a una estancia. En el mismo operativo fiscal policial perdió la vida el propietario del establecimiento, Patricio Santos Lugo, de 80 años. Y hemos visto en estos días como algunos, de manera absolutamente inentendible, humillan e intentan humillar a nuestras fuerzas públicas. Un gobierno que ha decidido luchar como nunca antes contra el crimen organizado. Es mi deber moral rendir un homenaje en nombre del suboficial Brizuela a toda la Policía Nacional. Mario Abdo Benítez también resaltó la importancia del trabajo en conjunto de todos los sectores, pese a las diferencias y repitió una vez más que las peleas estériles solo perjudican al pueblo.